...autunidad a algunos jugadores en el partido contra los All-Star, las estrellas extranjeras aquí. Estuvo bueno ese partido, me gustaba. A ver que se repita, el medio, los jugadores de la selección contra el All-Star de los futbolistas extranjeros de la Liga 1. A ver, teniendo algún poquito de información que, buscando por supuesto, dejó una muy grata sensación al nivel de Jesús Castillo. Pero muy grata sensación al nivel de Jesús Castillo, que es una zona en la cual, a ver, hay que ser sinceros, tenemos jugadores. Está Cartagena, Cartagena siendo uno de los suplentes, porque los singulares claramente son Tapia y Yotú, puede asomar a Quino también, está Peña también, pero dejó muy buenas sensaciones en Castillo. Hay que decir también que, a ver, Corzo va a jugar seguramente por la víncula, está entre Corzo y Lora porque ante Colombia el lateral derecho está suspendido. Así que es un hueco a ocupar también y que seguramente estos partidos amistosos le van a permitir a Areca sacar las elecciones. Ahora, ¿cuánto podemos decir, Sergio, que va Corzo tan asegurado cuando Lora siempre está en el radar de Areca? O sea, ¿es tan seguro que ponga Corzo? Yo creo que sí, por el tema de las características de partido. Un Colombia que, hay que decirlo, va a ser de repente el equipo que va a salir a proponer, que va a querer atacar sobre todo a Perú por los lados. Ojo que vamos a ver quién se va por ese lado, ¿no? De repente Díaz va a tener harta chamba, o sea, y creo yo que ahí se necesita sobre todo la experiencia de un jugador como Aldo Corzo, cuya mayor virtud es el tema de la marca. Uno sabe que Aldo si tiene que tirarse con la cara a defender, lo va a hacer. Y en el caso de Lora, Lora me parece que es mejor proyectándose que defendiendo. Vamos a ver quién lo acompaña. De hecho, tiene que ser Carrillo, ¿no? Para que le haga el 1-2, ¿no? A la hora de descubrir esa banda de Colombia. Creo que por experiencia y por características debería ser Corzo. Sí, ahora, a Corzo, y con esto me sumo a lo que dices de Carrillo, pero también me sumo con los marcadores centrales. Digo, el marcador central derecho va a tener que colaborar mucho con esa marca, porque Yanka, sabemos que Luis Díaz, y lo venimos comentando ya con Sergio desde hace unos días, es un jugador escurridizo, juega perfil cambiado, o sea que generalmente suele pintarle la cara mucho a los defensores, y además se mueve muy bien en espacios reducidos.